Hola a todas, soy Eli y mi canal El Teje, dedicado a los tejidos. También las invito a mi Instagram, Teje Eli, donde yo comparto más a menudo todo lo que estoy haciendo y lo que hay en el proceso, así que bienvenidas. Y hoy día les voy a mostrar mis dos proyectos. No he tejido mucho tiempo y además lo que tejo, uno de los proyectos avanza demasiado lento, pero ahora les voy a mostrar todito. Y bueno, mi chaleco del vlog anterior lo estoy ahora usando todo el tiempo. Me encanta cómo queda y también su sensación térmica es delgado, pero al mismo tiempo abriga bastante bien, así que quedé re feliz y hasta pienso volver a tejer algo parecido. Y ahora entonces les muestro mi primer proyecto, que es de misma lana. Creo que en el video anterior les conté que voy a tejer un chaleco sin mangas, de misma lana, para... algo se cayó, no sé qué fue, después lo voy a ver. De misma lana para el regalo. Entonces aquí empecé, es lo mismo, es alpaca, alicé alpaca royal, a 100 gramos 250 metros, el hilo muy cómodo, el grosor, lo tejo con palillo 4.5 milímetros, esos palillos Adi, con cable rojo, los que había comprado, súper buenos y cómodos, lo que no me gusta de esos palillos, que tienen olor a metal. Por ejemplo, todos mis palillos de Knit Pro, serie Zinc y también carbón, ellos no tienen olor así, pero este sí. Y cuando tejes, y lo siento, no me agrada mucho, así que no sé si voy a volver a comprar Adi exactamente esta serie. Entonces estoy tejiendo este chaleco sin mangas para mi suegro, para el regalo, porque el chaleco que le hice año atrás, para Navidad, quedo súper contento con esta prenda y realmente lo está usando. Eso me agradó demasiado. Así que decidí volver a hacerle, porque me quedó tres ovillos de esta lana y pensé que estaría perfecto para el chaleco. Pero ahora aquí yo estoy con muchas dudas, porque avancé solo eso y se me había acabado un ovillo. Y me quedan dos nomás. Y ahora hasta no sé si es que me van a alcanzar, porque en la medida que él tiene es obviamente más grande que yo y es más ancho que este. Voy a tener que medir cuánto toma esto y cuánto me falta. Y si no me va a alcanzar lana, creo que no voy a seguir con este proyecto porque no quiero comprar más, porque sería comprar un ovillo nomás. Eso hay que hacer compra online, eso hay que pagar envío. Y después obviamente voy a querer comprar más lana para algún futuro proyecto, que realmente no la necesito, pero para justificar el envío, bueno, es típica cosa de tejedora. Así que tengo que medirlo bien. Y si no me va a alcanzar, capaz que voy a ver qué hago en realidad. Pero este proyecto es re fácil. Sigues punto jersey en circular, súper cómodo. Y ya sé que queda bien y se ve bien. Así que no sé. Vamos a ver en qué se va a quedar. Y segundo proyecto que les muestro. En mi Instagram yo hice cuestionario preguntando a ustedes a qué duración de video más les gusta y les acomoda. Y las opciones eran de 10 a 15 minutos. Segunda era de 20 a 30 minutos. Tercera era hasta 50, creo. Y 40 a 50 minutos. Y última opción era de una hora. Y la mayoría votó por videos de duración 20 a 30 minutos. Así que esta vez, este video no sé si durará tanto, porque en realidad no hay muchas cosas por mostrar, porque yo estaba solo con esos dos proyectos y no avancé en ninguna cosa más. Así que quizás este video va a ser más cortito, pero no importa. Y bueno, mi segundo proyecto es la muñequita. Yo estaba tejiendo esta muñeca con un patrón comprado, pero del patrón saqué literalmente, como dice el patrón, solo brazos y las piernas. Y después cuando empecé a avanzar, la unión, el cuerpo, la cabeza, empecé a hacer todo a mi pinta, porque a mí es muy difícil seguir el patrón, me aburre. Y lo empiezo a inventar, inventar, inventar. Así que todo esto como que fue por idea mía. Lo único que no hice bien son los brazos, porque brazos no tienen que estar así, sino tienen que estar abajo. Y en el patrón dice cómo hay que hacerlo, pero como empecé yo diferente, después no lo miré más y solo cuando terminé todo el cuerpo vi que brazos quedaron como parados. Pero obviamente ya no quería cambiarlo. Pero muy probable que yo voy a tomar un hilito y bajar un poco, coser, para que no se quede tan, tan, tan parado el brazo. O quizás cuando le hago la ropa va a quedar, de hecho, bastante bien. Y esta muñeca la tejí en realidad súper chueca. Está un cuerpo mira para allá, cabeza mira para acá, los brazos están corridos, piernas no están rectas. No sé, yo trato, yo lo veo, me concentro, lo empiezo a hacer, mido, cuento la cantidad de puntos, como que todo perfecto. Lo armo así como y queda todo así torcido. No sé, todavía yo creo que me falta simplemente la prolijidad de tejido, porque yo tejo como se me cantan los pilotos, digamos. Pero tengo que, claro, ponerme más atención y supongo que mi siguiente muñeca quedaría un poco mejor, más recta, digamos. Claro, mi sueño es hacer mi propio patrón, mi propia muñeca, para que no tengo que seguir a ninguna instrucción, sino me siento y me hago como a mí me gusta. Pero obviamente para llegar a eso necesito practicar, practicar y practicar con padrones ya hechos, diferentes para aprender cómo se hace y todo. Así que esto es lo que estoy haciendo. Todavía le falta obviamente ropita, le voy a tejer algo bien bonito, lo que tengo en mi mente. Y les quiero mostrar obviamente los pelos. Hermoso, me gusta cómo quedan estos pelos. Cuando son así me gusta mucho más que pelo tejido. En mis muñecas anteriores, la bailarina y con gorrito, quedaron pelos tejidos, está bien. Pero este tipo de pelo, que es simplemente hilo, me gusta mucho, mucho más. No he terminado todavía la cabeza. Miren, acá está, recién empecé a pasarle parte de arriba y abajo. Y después cuando lo voy a rellenar todo, va a quedar súper abundante su cabello. Y no sé, vas a poder hacer diferentes estilos de su pelo y todo. Lo único que es muy, muy temoroso hacer, porque cada uno tú tienes que enganchar, uno por uno. Enganchas, enganchas, enganchas. Y eso no estaría tan mal, sino cuando tú lo haces con crochet, es tal cual como está escrito en el patrón. Cuando saco, sale junto con el hilo, el relleno de la cabeza. Y quedan esas pilusas blancas, que las trato después meter de vuelta y obviamente no resulta, después cortar. O sea, eso se demora un montón hacerlo y no queda bien. Yo ya sé, ya porque había visto otros tutoriales, que se puede hacerlo sin crochet y entrar el pelo adentro. Para la próxima muñeca lo voy a probar así. En este ya voy a seguir con el crochet, haciendo como un nudito, pero sí veo que eso no es muy cómodo, porque no queda tan, tan bien. ¿Y qué más les quería contar? Bueno, lo estoy tejiendo con palillo, palillo, crochet número 2, 2 milímetros. Y yo demoro muchísimo en hacer esta muñeca. Mucha gente me pregunta en cuánto tiempo la tejiste. Bueno, en un día tejo dos brazos, en otro día tejí dos piernas. Una de las piernas me quedó mucho más grande que la otra, así que la destejí y la tejí de nuevo. O sea, tejí tres piernas en total. En un día después tejí el cuerpo, en otro día tejí la cabeza. Por supuesto, si tú sientes tejer como un día de 9 de la mañana hasta 6 de la tarde, yo creo que la puedes hacer entera. Y además si tienes capacidad y tejes bien con crochet y sabes apretar y mantener la misma tensión, está re bueno. Yo traté de obviamente hacerla la más apretada posible y me duelen dedos, me duele el dedo donde se raspa el hilo, me duele el dedo donde tomo mi crochet. O sea, es súper fuerte el trabajo. Mucho más fácil tejer un chaleco entero que tejer una muñeca para mí. Y es súper demoroso. Pero es muy entretenido, muy entretenido, me encanta. Así que eso. Y bueno, ya tengo fila en la espera por las muñecas porque la primera bailarina que les mostré también la regalé a una amiga, le envía de regalito. La otra muñeca, la segunda, les comenté que la voy a ofrecer a mi sobrina y al principio pregunté a la sobrina y a ella no le gustan tanto las muñecas y listo. Pero después mi cuñada, la mamá de mi sobrina, vio esa muñeca y dijo, yo la quiero para mí. Y dije, bueno. Y después me escribe otra amiga diciendo, oye, y si tu sobrina no la quiere, ¿me la puedes dar a mí? Y dije, wow, mis muñecas quedaron como que de verdad con demanda. Así que volví a preguntar a la sobrina si realmente la quiere o la vas a dejar botada. Y ella después de deliberar bien, me dijo, no, que queda para tu amiga. Amiga, mi amiga, grande, no es una niñita, pero la quiere tanto a su muñeca que le puso nombre Gorgona y quedó Gorgona, obviamente. Y dije, ya, muchas gracias, sobrina mía, voy a regalar esa muñeca a la amiga mía. Pero justamente se me ocurrió mostrar esa misma muñeca a mi suegra. Y mi suegra dijo, yo quiero una igual. Así que, bueno, ya tengo que tejer otra y también para otra mi amiga, Mari, también. Ella también sabe por qué hemos hablado de eso, que las muñequitas y que están, mucha gente me está inspirando, qué rico, qué entretenido es. Así que voy a tejer más muñequitas. Y, bueno, esto es en realidad todo de mis proyectos. Un chaleco que todavía no sé si sigo o no y la muñeca que esos días sí voy a terminar de hacerle el pelo y también tejer la ropa. Y el pelo le estoy haciendo de esta lana que es mirino que me quedó de mi lana que tejí chaleco para mi suegro y también me tejí un cardigan de esta misma lana. Y me quedó esto un solo ovillo que pesa 36 gramos. Y yo también siempre, obviamente, nunca botas esas cosas, siempre te va a servir para algo. Y cuando empecé a tejerla yo ya sabía que de este color van a ser los pelos. Y, bueno, ya me están poniendo comentarios en Instagram que esta muñeca se parece a mí. Y cada muñeca que hice, la bailarina, la gorgona y esta, todos me comentan que las muñecas se parecen a mí. Realmente, no sé, no creo. Pero, bueno, si a la gente se parece, bueno, que queda así. Se parecen a mí. Y, bueno, chicas hermosas, muchas gracias por ver este podcast chiquitito. Pero igual espero que alcanzaran a tejerálego o hacer cositas que estaban haciendo. Muchas gracias por ver este vlog y por seguirme. Espero para el próximo ya mostrarles muñequita terminada. Y eso fue todo para el día de hoy. Las espero en mi Instagram. Namasté. Y chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!